Hola amigos, espero que todos estén bien. Aquí sacando nuevamente un ratito para compartir un poco de música, distracción, entretenimiento, como ustedes lo quieran tomar. Para hoy selecciono un número que pegó fuertemente a finales de los 70 y característicamente este numerito no pegó por quién lo cantaba, ni qué grupo lo tocaba, ni la letra que tenía. Este número pegó por un riff musical que tiene la canción que realmente pegó fuertemente. Pero nada, vamos a interpretarlo y después hablamos un poquito de la misma y del riff y de todo lo demás. Que la disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Fuez활 en el Chirril! Un botón fuera de sitio. Nada, esa canción se llama Baker Street, esta canción es de Jerry Rafferty, un... era miembro de un grupo, que de por cierto tuvo un montón de programas legales con el grupo... Este... Él es escocés, escribió y cantó la canción. La canción pegó en 1978, pero esa fue que mencioné a finales de los 70. ¿Por qué se llama Baker Street? Pues él era escocés, por los ríos legales tenía que viajar a Londres y en Londres se quedaba en casa de un amigo que vivía en la calle Baker en la misma ciudad de Londres así que pues en una de esas que se sentó a escribir pues le puso el nombre Baker Street esa canción Githio alcanzó la posición número 2 en Billboard y la realidad como le mencioné, esa canción, bueno inclusive le llaman el efecto, el fenómeno Baker Street y es porque ese grifcito de pam 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 eso pegó pero brutalmente y llevó a unas ventas pero escalofriantemente altas de saxofones de mucha gente que pues le gustó y dijo yo quiero hacer eso y pues compraron un saxofón para ver si podían aprender a hacer eso algunos pudieron, otros pues no tanto, espero que no se desilusionaran muchos ¿verdad? pero nada, se hizo extremadamente popular, tan popular que ese es uno de los riffs de Lisa Simpson la hija de los Simpson que toca saxofón inclusive en un capítulo completo ella está dándole la machaca con ese riff de la canción Baker Street ese arreglo de saxofón realmente no comenzó con Baker Street Rafael Ravencroft que fue el que grabó originalmente, músico de estudio, lo traen le dice mira necesitamos algo aquí, un riff que tú le metas en esto y él lo que dijo fue que encontró una canción con unos cuantos huecos y entonces lo que hizo fue meterle un riff de otra canción eso es una canción que se popularizó que se llama Have a Heart esa canción es de Stephen Marcus y la había grabado como en el 68 o 69 unos añitos antes y entonces Ravencroft se acordaba de eso hizo unas versiones de ese riff y eso es lo que ustedes escuchan en Baker Street así que no es algo ni original, ni de Ravencroft, ni de Jerry Rafferty es simplemente un riff que pegó otra canción si la quieren escuchar la canción se llama Have a Heart el autor, cantante y compositor se llama Steve Marcus y la pueden conseguir en YouTube, yo creo que la tienen allí nada, que más les puedo decir de esa canción no sea mucho, fuera de como les mencioné, verdad, llamó mucho la atención el uso del saxofón la combinación del saxofón dentro del rock porque no se había explotado masivamente si se había explotado en el jazz y se había explotado en los blues, verdad pero en el rock metido, un saxofón y con tanta prominencia fuera del comienzo que es con sintetizadores el saxofón hité ahí, ahí es donde la cosa se pone caliente y pues logró llevar la canción a donde la llevó realmente recibió disco de oro tiró como 5 millones de copias para finales del 2010 o algo así ya tenía como 5 millones de copias vendidas y la canción a mi me gusta muchísimo es una canción muy buena para los saxofonistas practicar nada, espero que les haya gustado la canción y será hasta la próxima chao 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 chao